Ya regresaron, son 280, ¿no? ¿Cuántos mexicanos? A ver, no, 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 eso es pues, no sé, o ponlos, pues, pero lo importante es que quedan como mini, que quieren venir. Se hizo una selección, se le dio preferencia a niños, a ancianos, primero, pero se nos quedaron incluso jóvenes. ¿Quién eran? Sí. ¿Y son 287 las que regresaron? Llegaron 287 y nos faltan traer… ¿764? 364. Ya tomamos la decisión hoy de que están descansando los pilotos, todo el equipo y mañana salen los dos aviones, pero como son muchas personas y está escalando lamentablemente el conflicto, queremos aprovechar el tiempo y vamos a hacer un puente aéreo. O sea, es decir, vamos a sacar lo más pronto posible, se van a quedar los aviones allá en Europa, está sacando a un país cercano, seguro, y ya que los tengamos a todos en este país, en uno o en dos países, ya los sabemos, pero porque no podemos tardar tanto. Entonces, vamos a hacer este puente aéreo, se va de nuevo mañana, se van los dos aviones, ya con ese propósito, Relaciones Exteriores ya está haciendo los trámites. Pues agradecerle a las autoridades de Israel que nos están dando estas facilidades. No ha cerrado el aeropuerto de Tel Aviv, sin embargo, ya están suspendiendo más vuelos comerciales y pues ya sabemos que se trata de una situación muy grave, lamentable. Y deseamos de todo corazón que no escale el conflicto, que se busque la paz, pero no se ve lamentablemente que en el corto plazo puedan cesar las hostilidades. Entonces, necesitamos proteger a los mexicanos que están en Israel y por eso esta decisión que tomamos.